Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Soy Vida en Moto. Hoy os traigo un vídeo que tiene que ver con el TED, con la Trans-European Track. Hice una ruta de 540 kilómetros junto con dos colegas, con José y con Gerard. Bueno, todo esto es porque esta era una prueba que yo necesitaba hacer, hacer una ruta un poco larga, porque no tengo experiencia haciendo rutas de días. Esta ha sido hasta la fecha la más larga, porque como sabéis, quiero dar la vuelta al mundo en moto por etapas. Y vengo de un largo tiempo sin tener moto, y de hecho muchísimos años sin tocar tierra con una moto. Desde que empecé, cuando yo era adolescente, que tenía una Beta RK6, ciclomotor, que fue la primera moto que tuve de montaña, y luego, después de esa moto, no he vuelto a tener una moto de montaña, hasta el año pasado, que compré a Dominator, esa moto de treinta y pico años, que ha sido una auténtica profesora. Y que la verdad es que ahora que he pasado a la Norden 901, como sabéis, pues la verdad es que ahora mismo no entiendo cómo podía ir con esa moto. Cuando me he vuelto a montar en esa moto, no sé ir. La Norden es tan sumamente estable, que con esta, que poniendo un poquito de peso en un lado o en el otro, se mueve tanto. Bueno, ya hablaré de eso en otro día. Ahora nos centramos en esta ruta. Última ruta de la Dominator 650, la increíble, la vamos a llamar, que ahora está guardada en un garaje, porque hay una Norden que está ahora cumpliendo su objetivo, que es la moto del viaje. Entonces, primer día, 127 kilómetros. Segundo día, hicimos unos 129 kilómetros. Tercer día, unos 144 kilómetros. Y último día, otros 144 kilómetros más o menos. La cosa es, empezamos el primer día, José y yo, saliendo desde inmediaciones de Yelida. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver estos molinos de más cerca. ¿Se ha ido por aquí el colega? Sí. Se ha ido por ahí. Vaya tela de los molinos. ¿Qué pasó? ¿Veis? La sombra en el suelo del molino. Tanto de todo. Que guay, ¿no? Parece que están muy cerca, pero están separados. Sí, sí, eh. Al ser tan grandes... Era por ahí otra vez. Es que el GPS no me va muy bien. Pues mira qué guapo este camino, ¿eh? Esto debe ser la entrada al cementerio, seguramente. Vamos. Qué chulo. Estamos... Pues mira, de aquí se ve ya la nieve, ¿eh? Ahí se ven las montañas nevadas. Hostia. Claro, si les hubiera mandado la foto ahí, los compis. Sí, sí. Y esto es el... Bueno, esto será... Pedraforca. No, Pedraforca. Yo ahora mismo, Iván, me tienes perdido. Estamos muy cerca de Gosul, ¿eh? Lo que pasa es que no sé en qué dirección está. Nos hemos salido de la ruta, hay un tractor ahí. De momento hay civilización. Hay civilización. Es que igual hay alguien aquí cuidando de esto, quizá o... Hostia, me la... ¡Uy! ¡Casi! Casi me he oído al suelo, ¿no? Aquí es donde quizá... ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hago? ¿Por qué he hecho esto? Estoy perdiendo el control de mi vida. ¿Por qué me he metido dentro de ese charco? ¡Era innecesario! ¡Mierda! Tampagamos... Esto va a ser una parte divertidísima. Cuidado, vamos. A la derecha... ¡El barrizal! ¡Tú eres tonto de barrizal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta es otra cosa! ¡Ha sido corto pero intento! ¡Muy guay, muy guay! ¡La zona es que moda! ¡Pues está muy bien el caminito! ¡Sí! ¡Está espectacular! Yo con lo tonto que soy me vengo arriba también... Oye, ¿esto no será un restaurante? Pues nos cuesta solo asomarnos. ¡Mira un águila! ¡Sí, sí, claro! Aquí hay... Sería la hostia, ¿no? Que lo fuera. Y luego un restaurante... No pone nada, por eso. Ya es. Y nos hicimos el primer día la friolera a los dos solos de aproximadamente 127 kilómetros. Más o menos como vais a ver en el mapa. Llegando hasta Sangerins de Morunch. Y saliéndonos un poco del track porque nos parecía poco. Al primer día hicimos bastante carretera. Y cuando llegamos allí nos quedaba tiempo y pensamos, bueno, nos merecemos un poquito más de aventura. Y nos hicimos algunas pistas improvisadas y la verdad es que, bueno, nos metimos en algún problema. Pero fue muy divertido. Llegamos muy cansados y llegamos a la conclusión también de que una cosa que hicimos no hay que hacerla. Y es cuando estás empezando a estar cansado ponértelo más difícil. Eso es camino hacia la lesión segura. Así que, bueno, pues no... Lesión aprendida. Que ya se sabía, pero al final siempre se te acaba yendo la olla. Día 2. Vamos a empezar la aventura. Está aquí el compañero José. Ahí dentro en el baño. Ahora me levantaré yo. A vestirse. Y vamos afuera que están las motos. Ahí afuera. Esperándonos en algún sitio. Conectamos. Ruta a puesta. Vamos a empezar aquí. Segundo día. El tractor 540 km. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya. ¡Vamos. ¡Vamos! Gracias.